buenos días bicharracos aquí estamos en castellón paraíso mediterránea nepi gran fondo con un grande pero este este sí que es grande de españa pero es que ya la está liando tío robando robando aquí almendras pero qué haces no son épocas ahora de naranja pero veo que almendras y que hay el ciclismo muy duro lo peor es que esto es la realidad tío perico delegado ganador del tour de francia dos vueltas de españa repito grande de españa y grande de teledeporte tío míralo ahí está no hay dolor pues son amargas o no no son buenas como tiene santa clase tío ya ves porque hay que comer productos naturales yo a ti te vi en la tele tío yo yo he llorado contigo con los ataques pero es que te tenía como el listo del pelotón pero cuántos años tienes tú si tú no habías nacido cuando llegan el tour y ahora periodista bueno ahora vividor tiene una mierda pero si vas una agenda de locos tío escúchame pero pedro era más feliz en la época del tour de la vuelta a robert millar yo ahora soy mucho más feliz ahí no seguro no hombre pero convencido es un esclavo que si entrenamiento no tienes días todo no hay vida está cansado todo el día ahora mismo aquí en europesa disfrutando del mediterráneo no te cambias no 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 me cambio por perico delgado ni leches ahora vivo muy bien ahora soy don pedro delgado bueno al tema que se me va un poco es que haber estar con este hombre aquí hemos venido a hacer perico puertos a castellón oropesa del mar en la mediterránea epic en 9 de mayo hoy hoy es preparativo hoy es calentamiento perico se ha quedado sin sin freno delantero suerte son perico puertos de su vida que a este hombre le llaman lefou despirinés bajando no hay que frenar es una tontería llevar frenos imaginar como bajó aquel tour para que le llamen el loco en los pirineos tú gracias por ver el video Primer puerto entre para arriba y para abajo, historia 9 kilómetros, esto suma, ¿eh? Capo. Tu Garmin no cuenta bien, ¿eh? Yo creo. Tanto hemos hecho. Yo soy un chaval alegre, saltarín, parlanchín. Claro, que tú en lugar de seguir la línea recta de la carretera haces el triple de recorrido. No, no, te pasa el tiempo rápido conmigo, Vallo. Vale, vale. Aquella etapa del Tour, 220 kilómetros, grupeto, escapada, 8 minutos, tú te pones al lado mío y dices, coño, si ya estamos a avituallamiento, ya es meta, tío. Y la de 300, vamos, también un suspiro. ¿En tu época había de 300? No, no, 320 del Tour, 340 y... ¿340 has llegado a hacer? 348, lo máximo que he hecho yo en bici. ¿Con o sin neutralizada? Con neutralizada. 348, etapa en el Tour. La neutralizada, como era la etapa corta, hicimos 18 kilómetros, creo. 348, etapa en el Tour. Y ahora dicen etapa larga, 228. Y aquí, a su lado, a su lado, tío, macho, esto... Bueno, ¿qué? ¿A qué hemos venido? Vamos. Hemos venido al Perico Puerto, a ver, a ver, tú, toma la bici, tío. Míralo, si no lo sé, el tío va por faena, tío. Vamos, que Madrid se está muy lejano. Perico Delgado Productions, tío. Puerto 2, eh. Castillón-Paraíso. Oye, Pedro. Escúchame una pregunta seria. Si Pedro no hubiera estudiado, ¿qué hubiera sido? Enfermero. ¿De verdad? Sí, estaba estudiando enfermería, el primer año de profesión. Ah, ¿llegaste a estudiar y todo? Sí, 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 sí. Cuando en tu casa te decían, oye, Pedro, estudia, que esto en la bici no te va a dar de comer, eh. Pero son de esas razones que mejor que se equivoque el padre a que... Yo cuando dejé de ser diseñador gráfico con 32 años, que dije todo por la bici en mi casa, igual que en tu casa. Imagínate, tú con 20 años te decían, Pedro, estudia, que la bici no te va a dar de comer. En mi casa decían, hijo, ¿dónde coño vas con lo que me has costado? Yo siempre lo cuento porque, sobre todo, hoy en día el ciclismo está muy complicado. Pero es bueno que la gente sepa que los estudios es lo que te puede dar una estabilidad. Que si luego tienes suerte y eres un campeón en la bici, en el baloncesto, en el fútbol o en cualquier otra actividad, mejor. Hay que mantener los estudios, que luego ser un campeón uno nunca sabe. ¿Tú con cuántos años te diste cuenta yo estoy para estar ahí? O sea, ¿cuándo la autoestima aquella que tú te viste ahí? Yo lo tuve fácil, yo lo descubrí en el primer Tour de Francia en el 83. Bueno, pero hasta llegar ahí mucho camino, capo. Ya, bueno, yo tenía muchas ofertas, pero yo aún así, ya te digo, yo en el 82 era mi primer año de profesional, estaba estudiando enfermería, yo hacía a casa a mi padre. Pero con 22 años, ¿tú te veías en un Tour o todavía no? No, lo que pasa es que yo en el 22 años venía de hacer la mili, que es otra cosa que esto suena a chino ahora a los chavales. Y entonces, después de servicio militar, profesional y estudios, al final ni profesional ni estudios. Y dije, bueno, puedo probar un par de años a esto del ciclismo, a ver cómo se encamina, porque aprobé de 5 asignaturas creo que teníamos, había aprobado 2. Y bueno, la plaza la tengo para volver a estudiar. Entonces, me incliné hacia el ciclismo y claro, lo que pasa es que al año siguiente, en el 83, ahí a punto de ganar el Tour de Francia y ya desconecté de los estudios. Y dije, uy, voy a ser bueno de verdad. Aquí en los cámaras, cuando hace falta, cortamos, ¿eh? ¿Me dejas que te dé un consejo? Yo sé que tú sabes mucho de un consejillo. Es que al ciclista que lleva millas, 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 le delatan las manos, tío. Y piel seca tú y yo, ¿eh? Antes de salir, nos hemos dado la crema y las patas para que brille y se dilate. Y yo me he hecho una implantación aquí de pelos. Ah, 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 ah. No me des tantas facilidades que yo no perdono. Mira cómo brilla tu piel ahora, tío. Aquí, Pedro, hemos rejuvenecido 20 años, tío. Dejaros, dejaros de cremita que hay que trabajar, venga. El capo, abrite el capo, tío. Estos son los trucos de la morena, tío. El capo, que es Héctor, me dice, cortes a saco. Pues claro, reality. Reality. Nos gusta el reality, tío. Está ahí hablando de cremitas y maquillaje, tío, y no estábamos. Marcos Vuela Drón, recursos que flipas y Nico, reality, tío. Cámara blanca, tío. Allá vamos. Mira, 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 mira. Y Perigo se va para la serratella, pero flipa. Este no te espera, es un cabrón. Mete el pedal y arranca como el fuego, tío. Que voy a pedir a Héctor que aquí en la serratella ponga un avituallamiento pro, porque hay unas vistas que flipas. Perigo ya está bajando, tío. Perigo se me ha ido. ¡Pedro! Madre mía. Al tener el camino, que vuela Andrón. Miguel Indurain, tío, que coincidiste con él unos cuantos años. Cuéntanos cómo apareció aquel chaval en tu equipo, que tú eras el líder. En mi equipo apareció en el 88, que fue Gregar y el mío, pero en el 85 se puso de líder en la vuelta. Yo luego le quité el maillot amarillo, lo conseguí en la segunda etapa. El maillot amarillo más joven de la Vuelta a España, entonces era amarillo, no rojo como ahora, con 20 añitos. Yo en el 88 vuelvo a Reynolds. Después de estar en el PDM, ¿no? Después de estar dos años en el PDM, y bueno, yo siempre cuento lo mismo. El día que me dejó alucinado Miguel fue la etapa que acababa en Luz Ardiden, que ganó la Lecubino, tirando el Perisur, que se puso a un trote. Y digo, ¿qué tal va? Voy bien. Arrancamos el puerto de abajo, 60-70 corredores, medio puerto, 30 corredores, 4 kilómetros para arriba, íbamos 10 y me acerqué a Miguel más despacio. Y dice, no, no, sí, voy bien. No, si el primero que eres tú soy yo, ¿no? Más despacio, que me voy a quedar yo. Ah, vale, vale. Y fue el año que Perico ganó el Tour. Sí, sí, sí. O sea, ahí dijiste, este chaval, cuidado, aparte de ser rodador, puede subir bien. Claro, porque entonces Miguel siempre tenía el perfil de clásico, mano, rodador. Pero después de ese día yo dije, este tiene físico para más cosas que para rodar fuerte, sino también para subir como los mejores. ¿Y ahí tú te imaginabas que ganaría cinco tours? No, yo creo que ni él, nadie, ¿no? Miguel hasta el 90 no tenía asimilado que fuese un corredor de tres semanas. Y decía que la tercera semana la gasolina se acababa y que no veía. Y ese 90 es el año que acabó fuerte, que ganó el Luzard y Dén en Alemón. Y ese año ya se, yo creo que se convenció que podía ganar una carrera de tres semanas, como lo hizo luego al año siguiente. En el 90 yo seguía siendo el líder, Miguel estaba un poquito protegido, pero ya a partir del 91... Vía libre. Éramos los dos líderes, pero claro, Miguel en la etapa esta de Valurón, donde ganó Kiapuch y Miguel se puso el líder, había un líder. Porque yo ese día además fallé, o sea, estaba claro que había un líder y para muchos años. O sea, cambio generacional, Perico dio el relevo a un tal Miguel Indurain. Y ahora aquí, cambio generacional, Perico y Bonzugasti. Palabras mayores, eh, cuidado. Perico, fuera de temporada, cuando era pro, ¿cuánto tiempo descansaba? Trataba de irme casi un mes de vacaciones. O sea, un mes en bici. ¿Y después? Se hacía lo que se llamaba transición. Se hacía un día en bici, otro día andaba, otro día seguía corriendo, y volvía a salir en bici, hasta que poco a poco la bici va cogiendo más presencia en la semana. Igual que Zugasti, tío, si no ha avanzado tanto el tema. Yo estoy con la ansia de que me hace ilusión hacer el recorrido, pero Perico ha venido, en plan profesional, a inspeccionar, a apuntes y a grabar, ¿eh? El tío a la que me he despistado ha subido la bici al coche, tú. Pedro, ¿qué ciclista es el que más te ha impresionado de toda tu vida? No, mejor nada y no. ¿Y por qué? Por esa ideal de hacer grandes batallas y luego, sobre todo, tener el poderio para hacerlo, porque pensarlo no nos gustaría a todos, pero tener las fuerzas... Y aparte, lo mismo ganaba Tour, Vuelta, Que Giro, que Mundial, que Lieja, que Rubé. Sí, sí, sí. Y de los de ahora, ¿en qué ciclista te ves tú más identificado? Soy, o era, mejor dicho, de Alberto Contador, ¿no? Inconformista, atacando siempre, si no puedo, subiendo, bajando, con cualquier circunstancia. A mí ese perfil me gusta mucho. ¿Y ahora con este Contador? Es que ahora, de los ciclistas españoles, no veo a ninguno. Yendo fuera, Thibó Pinó, ¿no? Es un atacador también, aunque luego no tenga suerte el hombre, tiene un cierto gafe, pero Thibó Pinó me gusta, es un atacador nato. Jóvenes valores, ¿qué ha pasado con Ebenepoel, Van Der Poel? Esto es una locura. En la leche, sí. Esto es impresionante, ¿o no? O Tadek Pogacar, ¿no? También, que hizo podio en la Vuelta a España. 20 añitos, 21, 22. Impresionante, ¿eh? Todavía queda pila. Y queda pila, tío. Te estoy exprimiendo. Enri Mas, ¿qué? ¿Cómo es el ciclismo español? El de aquí. Hombre, con Iván Cortina tenemos al Clásico, ¿no? El hombre que tiene que coger un poco el relevo de las clásicas, ¿no? En su día, que era Freire o Valverde ahora. Y luego, el perfil típico de los ciclistas españoles, de los grandes fondistas, pues Enri Mas y Marsolet. A mí me gustaba mucho Marsolet, porque es un corredor, eso, que es muy agresivo y me da pena verle al menos este año. Está limitado, ¿verdad? Está limitado. No, está limitado. Yo creo que le... ¿Atado, quiero decir? Sí, sí. Le veo como un poco atado. No, no, yo digo... Con un cierto miedo, ¿no? Yo soy fan de Marc a bloque, pero es que lo llevan muy atado, ¿no? Te pueden llevar atado, pero no te tienen esposado, o sea, él se esposó en Calpe, en la segunda etapa de la Vuelta a España. Vale, pero tú en Andorra lo hubieras esposado, ¿o no? Yo sí, sí, sí. Hizo bien el director. ¿En pararlo? En pararlo, sí, sí. Ahí estás jugando no solo la victoria, sino por la clasificación general, por Nairo Quintana, o sea, yo lo hubiese parado igualmente. Madre mía, que cada vez mareo más, tío. Estoy viendo que bajo la ventanilla y voy a evacuar, pero bien, ¿eh? No, no, que somos gladiadores, tío. Aquí hemos venido a producir y aquí, hasta que saquemos la cabeza por la ventanilla... Antes que vomites... Claro, si no me empones el coche, te he hecho un... Anda, pasa, pasa. Sangre azul, tío. Mira que yo le he dicho, no, no. Ponte tú delante, que es un tema de... Más que nada de palmarés, de edad, todo eso. Vomita, a ver, saca la vomitona del... Madre mía. Míralo, mira quién viene de visita. ¿Qué pasa? Capo. ¿Cómo estás? ¿Bicharraco? No, duermas. Eh, no muerdas, eh, gallo. Flipa, tío. Como has vingut a saludar al Zugastie, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Guapo, ¿eh? Me ha quitado el mareo, el burro, tío. Cómo ha venido el burrito a saludar al gallo, tío. Flipa. Al perico le vas a despegar las pegatinas ahora. Miedramina infantil. El otro va como nuevo, tío. El otro está encantado, está encantado. ¿Y quieres que te lleve a hacer un pericopuerto? No te voy a traer nunca, ¿eh? O te tomas un frasco entero... Y le vayas a tu amigo el burro. ¡Hasta luego, capo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh, cuya! ¡Alto del maestraz! Cuidado, eh. Chulo el puerto, eh. Vamos a tomarnos un descansito. Y aquí ya estamos en el maestrazo, eh. Cuidado. Una vuelta que conoce Pedro y conozco yo también. Esto es alta montaña, ya. Aquí ya, cuidado, que el aire... Mil metros, tú. Cuidado. Castellón de la Plana, decían. Sí, sí, la Plana de la Playa, porque aquí, cuidado. ¡Rutón! Perico ya ha visto un restaurante ahí. Aquí, ahora, bollería. Estás quedando en un sitio bueno, eh. Aquí ya, el tío del mazo ya empieza a llamar a la puerta y hay que estar preparado, eh. Pero tú eres más en los entendimientos de dulce o de salado. ¿Qué quieres que te diga yo? Cuando me da el tío del mazo, hasta un paquete de cáscaras de pipa me comí. ¿Hasta cáscaras de pipa has comido tú? Y cáscara de plátano. ¿También has llegado a comer eso? Yo no, pero yo vi a uno a punto de comérselo, sí. Es que el ciclismo es duro, tú no lo sabes. Te mareas, el momento que haces 10 kilómetros en coche, en lugar de en bici. Gente comiendo cáscaras de plátano porque le ha pillado el hombre el mazo, tío. Cuidado la mano, cuidado de la mano, gallo. El cable, el cable. Joder, tú. Kamikazes guapos, eh. Tienes a Pedro preocupado que no se acaba la batería de la cámara blanca, tío. Dice Zugasti, ¿eso no se acaba nunca o qué? Es eterno. Zugasti con una cámara blanca da miedo. Dice que está a punto de comerse cáscaras de pipas. Está preocupado. No, no hemos salido allá donde has dicho y mira, nos hemos calentado. Se nos ha enfadado Pedro porque no come. En la sombra, tío, está en la sombra. Tiene el motor caliente. Pedro, que ya traemos aquí los pinchos, las bravas y todo. Serrucho trampa. Mediterráneo en epigran fondo no es serrucho. Puertarracos, 9 de mayo, hay que entrenar bien porque si no, Perico, Perico, está muerto. O sea, no está. Ya estáis fumado. Espera, que tengamos aquí coches. Madre mía, alto maestrazgo, tú. Madre. ¿Qué pasa, bicharracos? Pues aquí estoy después del fondo negro para deciros que el vídeo no se acaba aquí, eh. Que Perico es mucho Perico, grande de España y que la cámara blanca tiene mucha batería. Así que hemos decidido con Nikitus dividir el vídeo en dos. Habéis visto la primera parte que espero que os haya gustado y el miércoles que viene la segunda parte de los puertos de la Mediterránea en epigran fondo con Pedro Delgado. Así que seguimos sumando bicharracos. Bloque cero. Pam.